No cónsono con la tradición de los venezolanos, se trata del ciudadano Dairo Ederlán Leguizamón Pulido de la solidaridad colombiana, quien tiene difusión y notificación de alerta roja por Interpol de fecha 24 de febrero del 2006, emanada por las autoridades colombianas por el delito de homicidio así como notificaciones azul, verde y naranja, registra en Colombia 64 órdenes de captura por los delitos de homicidio, desaparición forzada, tortura contra la persona protegida, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, secuestro simple, secuestro extorsivo, tráfico y porte de armas o municiones, entre otros delitos. Regista sentencia condenatoria a 40 años de prisión en Colombia. El señor Dairo Leguizamón Pulido es un segmento y en su época dura de combate era considerado un cabecilla del bloque de oriente de su organización, que desde los años 70 comenzó este terrible mal que azotó a nuestro hermano país, Colombia, con las autodefensas unidas y sabemos quien es el padre mentor. Uribe, este país, también exige respeto. El señor Uribe aquí estamos viendo su manera de accionar, extorsión, secuestro, homicidio, desaparición forzada. También fue capturado por nuestra Guardia Nacional Bolivariana en trabajos de inteligencia en un continuo de las operaciones de liberación del pueblo en unidades conjuntas cívico-militar popular. El ciudadano Fabio Leguizamón Pulido, de Colombia, nacido el 11 de mayo de 1973, hermano del anterior. A través de una investigación también se logró establecer que él, como Ares el Gato, es cabecilla de las autodefensas campesinas del sur de Casanare y es responsable de los hechos ocurridos el 15 de julio de 1999 en el municipio de Villanueva, Casanare, en el área urbana, donde siendo las 2 y 30 de la madrugada, en compañía de otras personas, se movilizaba en una camioneta y dejaron cinco personas muertas, amontonadas y cubiertas por un plástico negro frente a las instalaciones de la alcaldía, encontrando también panfletos alusivos a las autodefensas campesinas del sur de Casanare. De los cinco cadáveres sólo se pudieron identificar dos. Esto es una firme decisión del Gobierno Nacional. No habrá guarida, no habrá sitio en este país donde quienes pretendan utilizar este territorio para no dar frente a lo que la autoridad, la ley y la justicia, nosotros buscaremos incansablemente en este firme propósito de liberar y proteger a nuestro pueblo de esta peste que hemos llamado el paramilitarismo. Estos jefes paramilitares serán entregados a las autoridades colombianas, así como lo hemos hecho con más de 100 personas detenidas a lo largo de estos años de gestión. Nosotros como gobierno responsable queremos vivir bien con nuestra población, queremos agradecer también el apoyo que hemos tenido en estas operaciones de liberación del pueblo y su protección que se extiende a lo largo del territorio nacional.